Hola a todos, bienvenidos a este canal. El vídeo que quiero hacer hoy es rezar el Santo Rosario Penitente por la pasión de la Iglesia. Sabéis que el Rosario Penitente fue mandado a rezar por Nuestra Señora de Aquita en el año 2019 a tenor de los eventos de la Pecha Mama en el Vaticano. Entonces, Rosario Penitente nos habla de todas estas cosas, de la pasión de la Iglesia. Básicamente es por esto que pongo esta foto. ¿No? Contaros un sueño que tuve al principio de mi conversión. Fue, bueno, he soñado varias veces con la pasión del Señor, pero era un pueblo antiguo. En la montaña yo identifico que el pueblo antiguo significaba la tradición. Y en las calles de ese pueblo estaban, pues como veis en la escena, lo mismo, llevando a Nuestra Señora a crucificar. Y yo andaba por los tejados porque estaba escondido, porque tenía mucho miedo, mucho miedo. Y no quería ver la escena, me parecía horrorosa. Pero él también sabía que debía tocar el manto de Nuestra Señora antes de que lo crucificaran, porque así me salvaría. Para mí ese sueño significa el estar en los tejados. Aquello que dice la Escritura, ¿no? Gritarlo desde los tejados. Que de alguna manera iba a tener una misión de propagar la fe, gritándola, ¿no? Pero que también mi conversión venía ya dentro de los tiempos de la pasión de la Iglesia. Y que iba a tener poco tiempo para defender a Nuestro Señor porque la Iglesia ya estaba camino a ser crucificada. Es decir, era uno de esos obreros de última hora. Pues en medio de la pasión de la Iglesia rezamos este rosario penitente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer misterio es la oración en el puerto. Dios mío, te ofrezco ese sacrificio. Por la conversión de los pobres pecadores en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. En reparación de los ultrajes con los que sois ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, yo creo, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre a aquellas especialmente necesitadas de tu misericordia. Y danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con la fe de tu iglesia. Escúchanos Señor, regálanos la paz y aumenta nuestra fe. Dios mío, yo os amo en agradecimiento las gracias que me habéis concedido. Amén. El segundo misterio es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, yo os ofrezco este sacrificio en reparación a los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente. Yo os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en reparación a los pecados con los que sois ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María os pido por la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman Dios mío yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman Dios mío yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, socorre a aquellas especialmente necesitadas de tu misericordia. Granos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con la fe de tu Iglesia. Escúchanos, Señor, regálanos la paz y aumenta nuestra fe. Dios mío, os amo en agradecimiento a las gracias que me habéis concedido. Amén. Tercer misterio La coronación de espinas Dios mío, yo os ofrezco ese sacrificio en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Por la conversión de los pobres pecadores Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo. Por los méritos en reparación a los ultrajes que tanto ofenden. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, os ruego por la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre a aquellas especialmente necesitadas de tu misericordia infinita. Y danos santos sacerdotes, santos, religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con la fe de tu iglesia. Escúchanos, Señor, reglanos la paz y aumenta nuestra fe. Dios mío, os amo en agradecimiento a las gracias que me habéis concedido. Amén. Cuarto misterio, nuestro Señor cargando con la cruz a cuestas. Dios mío, os ofrezco ese sacrificio por la conversión de los pobres pecadores en reparación a los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación a los ultrajes que tanto os ofenden. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, os ruego por la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre a aquellas especialmente necesitadas de tu misericordia infinita. Y danos santos, saberdotes, santos, religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con la fe de tu iglesia. Escúchanos, Señor, regálanos la paz y aumenta nuestra fe. Dios mío, os amo en agradecimiento las gracias que me habéis concedido. Amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Dios mío, os ofrezco ese sacrificio por la conversión de los pobres pecadores en reparación a los pecados, con los que he ofendido el Inmaculado Corazón de María, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mío, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación a los ultrajes con los que sois ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Os ruego por la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, os pero adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, que no esperan, que no adoran y que no os aman. Dios mío, yo creo, os pero adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, que no esperan, que no adoran y que no os aman. Dios mío, yo creo, os pero adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, que no esperan, que no adoran y que no os aman. Dios mío, yo creo, os pero adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, que no esperan, que no adoran y que no os aman. Dios mío, yo creo, os pero adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, que no esperan, que no adoran y que no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Dios mío, yo creo, espero, adoro, yo os amo, yo os pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo y socorre a aquellas especialmente necesitadas de tu misericordia y perdona nuestras faltas. Irános santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con la fe de tu iglesia. Escúchanos Señor, regálanos la paz y aumenta nuestra fe. Dios mío, os amo en agradecimiento a las gracias que me habéis concedido. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal. Gracias por ver el video.